Y aquí está el demonio en persona, el crimen, el espanto, el horror, la inhumanidad en persona. ¿Quién es el personaje que el Perú repudia, Dina, asesina, sobre los muertos de nuestras hermanas y hermanos inocentes caídos en las luchas sociales? Así saluda el Cusco y los cusqueños en el mes jubilar a nuestra tierra, reivindicando a nuestros caídos, a nuestras hermanas. Cada alegoría es la libertad de la creación artística. Cada alegoría es el sentimiento, el anhelo, la queja, el reproche, la alegría, el logro, la hazaña de cada cusqueño. Eso es el presente de cada alegoría. Y lo político no es ajeno. Todos somos políticos. Y en el arte hay una relación extraordinaria entre la expresión artística y la expresión política. Lo que viene a continuación es el sentimiento de millones de peruanos que no es otra cosa que por supuesto lo compartimos, no importa que vivimos. Pero esa es la política, esa libertad del arte, esa libertad de la expresión artística. La alegoría expresa de manera metafórica, irónica y monística un problema. El conflicto social político que el Perú vivió expresados en el rechazo al gobierno cívico-militar y el pueblo exige la renuncia del gobierno y un adelanto de elecciones, generando como respuesta la represión del gobierno. Este problema social y político en nuestro país generó mucho dolor en las familias peruanas, sobre todo en las de origen campesino, porque estas propuestas lo propusieron y lo sostuvieron los campesinos, quienes vinieron de sus tierras de origen a las capitales de provincias y departamentos para luego enrumbarse a la capital del país. Estos acontecimientos de protestas y enfrentamientos se vieron expresiones de sesgo racial.